hola qué tal gracias encantado de saludarlos a todos y bueno pues la verdad que un poco lo que has dicho después de unos meses complicados de estar solo recuperando la lesión obviamente pues pensando siempre en que todo iba a estar bien y con la ayuda de muchísima gente que desde aquí pues aunque ya lo he hecho personalmente me gustaría agradecer ellos saben quiénes son y nada pues con muchas ganas con muchísima ilusión siempre he tenido ilusión obviamente pero después de un tiempo solo esa ilusión aumenta y bastante ya tuve algún contacto con Carlos al principio de octubre o así bueno pues a mí todavía me faltaba un tiempo para estar bien y bueno pues desde ahí fuimos hablando y bueno ahora sí que se ha dado la posibilidad y bueno pues como he dicho con muchas ganas de poder ayudar al equipo a seguir lo que está haciendo bien y yo de volver a encontrarme con mi nivel bueno pues acabo de terminar el primer entrenamiento con el equipo mismo personal con el grupo entero y bueno pues lo he completado entero sin ningún problema y ya te digo con muchas ganas mínimo las mismas ganas que el resto del equipo y seguro que un poco más por el tiempo que he estado solo entrenando solo en un campo de fútbol que no es habitual y que no es fácil y el pie bien sin problemas seguro que he trabajado más que nunca en estos meses aunque es muy diferente obviamente entrenar solo a meterte la dinámica del grupo que están a un ritmo superior y que bueno con ilusión y con la ayuda de todos los preparadores que hay en el club pronto estaré al mismo nivel que ellos bueno qué tal igualmente encantado de saludar igual bueno yo creo que que venimos a venimos un club que es muy humilde que tenemos que demostrar y estar con los compañeros día a día yo creo que la experiencia bueno al final son jugar partidos no yo creo que que la experiencia es un poco complicada pero al final yo te digo que que podemos ayudar en lo máximo posible a los compañeros yo creo que los compañeros hay muchos en el equipo que también han disfrutado en segunda división y bueno todo lo que es ayudar por parte nuestra yo creo que va a ser bueno para todos bueno pues un poco lo que ha dicho no yo creo que bueno los dos tenemos bastantes partidos en segunda conocemos la categoría y bueno pues bueno de potencial ofensivo como sabéis y bueno pues intentar ayudar al equipo en lo que he dicho no creo que la primera vuelta ha sido buena y yo he tenido la oportunidad de ver bastantes partidos del equipo y bueno pues intentar meternos rápido en la dinámica del grupo que creo que es importante y bueno que se yo estuve por ejemplo en el alavés me recuerda un poquito a esa temporada en el alavés que cuando llegué pues el club todavía no había crecido lo que ha crecido en estos últimos años y estaba en crecimiento pero me recuerda un poquito todo no y bueno pues la verdad que un grupo humano muy humilde con muchas ganas de trabajar con mucha ilusión de quedarse en esta categoría y bueno a eso venimos no a ayudar y aportar todo lo que tenemos al grupo bueno yo he estado mucho tiempo en segunda división yo creo que la categoría que más estado ha sido segunda tengo muchos partidos en segunda como ha dicho dani y bueno yo creo que para todos es importante yo aquí vengo con mucha ilusión con muchas ganas yo cuando me vincula un club es para dar el máximo de mí y da igual el club que sea yo ya digo este club es un club muy grande un estadio espectacular una pena no puedes disfrutar de la afición pero bueno yo digo que vengo con muchas ganas con mucha ilusión y que bueno que yo voy a hacer y fue todo lo que me digan los compañeros y el míster bueno yo creo sinceramente que sí que estoy viendo cambios pues con todo lo que está ocurriendo cada día puede ocurrir algo no lo mejor yo por ejemplo recién han llegado a logroño pues ya sabéis los casos que hubo la semana pasada en el equipo y bueno pues es algo que está en todos los clubes este año que estás cada día con esa tensión de saber quién está disponible bueno pues se medir un poco todo eso la recuperación de los jugadores bueno pues todo eso creo que está haciendo que la gente esté un poco más tensa y que el nivel tan alto que hay en segunda división pues este año los partidos son quizás más igualados hay menos juego ofensivo creo en lo que yo he visto y bueno pues ahora viene lo difícil no la segunda vuelta donde te sitúas de verdad en la en la clasificación y donde como comentas pues nadie quiere estar en esos puestos de abajo porque el salto a segunda vez pues es bastante grande bueno yo sigo en la misma línea cada año yo creo que al final esta categoría es muy complicada desde que llegué aquí la verdad que los compañeros han sido de lo mejor yo creo que la base de poder que este año que el club se salve es tener un buen grupo es tener estar de estar todos unidos yo la verdad que lo poco que he visto la segunda división los partidos que visto logró en la primera vuelta creo que ha sido muy bueno y bueno al final ya digo estar unidos estar juntos porque esta liga es muy muy complicada y de eso se basa yo el año pasado tuvo un ascenso con el cadí donde todos íbamos a una donde todos estábamos contentos donde nadie se quería más que nadie y al final eso es la base del fútbol y del grupo yo creo que eso lo más importante espero que estemos todos unidos porque lo vamos a seguir seguro bueno pues a ver ocurre muchas veces al tener ya una experiencia pues rara vez no hay algún compañero en algún club que puede estar interesado en ti y bueno es cierto que la importancia de iñaki en esta plantilla es muy grande lo ha demostrado se lo ha ganado y bueno pues yo tuve una experiencia muy bonita con él en el ascenso con el alavés y bueno pues él ha querido porque me conoce perfectamente que yo esté aquí también y bueno pues se ha podido dar y bueno pues obviamente también al ser de la ciudad o en este caso de calahorra cerca y conocer todo esto pues se te ayuda no te da facilidad los primeros días pues para para todas las cosas que necesitamos para para instalarnos rápido y poder estar ya centrados en el fútbol y bueno en el caso de pues seguro que es lo mismo pues yo la verdad que muy contentos ahora que yo he estado con dos compañeros que están aquí en el club vale con iñaki y con ale y la verdad que con iñaki tuve muy buena relación porque cuando estamos en tenerife él iba para allí es complicado cuando ya cuando vienes a la península para acá para las islas y bueno la verdad que hizo muy buena amistad con él cuando él me vino a hablar que me mandó un mensaje de que estaba contento de todo eso porque había sonado que iba a venir para aquí me ayudó mucho me dio cosas muy buenas que tenía el club y bueno no me lo pensé no yo creo que la mejor temporada que yo he tenido una de las mejores temporadas que he tenido ha sido poner en el tenerife y es un placer volver a compartir el vestuario con él y con alex pérez pues lo mismo en el sporting me habló muy bien de aquí me ayudó mucho más también y eso fue lo fácil de tomar la decisión no de poder venir a este club yo creo que gracias a ellos yo por lo menos estoy muy contento me han acogido muy bien los compañeros también y eso quieras o no bueno porque que te hable bien iñaki vale a un club cuando vienes a los compañeros para que los compañeros está cogen de la mejor forma posible pues eso bueno quiero aprovechar además la ocasión para agradecer públicamente al cádiz club de fútbol y en especial a su presidente manolo vizcaíno todas las facilidades que han dado a nuestro club para conseguir finalmente formalizar esta versión un club señor y un presidente señor y de palabra